Bienvenidos a todos a su canal Compras Efectivas. El día de hoy nos vamos a dar una vuelta por Ikea donde ya llegó la Navidad. ¡Acompáñenme! El día de hoy empezamos el recorrido en Ikea Puebla y están estas velitas. Son 30 y están padrísimas, tienen olor a galletas de jengibre caseras con un poco de clavo y también canela. En $99 pesos cada velita vendría saliendo en $3 pesos más o menos. Y bueno, si buscas una vela que no tenga olor, estas son velas sin olor, miden 19 centímetros en color rojo en $149 pesos. Por acá tenemos estas portabelas en forma de lamparita, que bueno, ahí se le abrió acá la puertita. Vamos a cerrarle esta puertita. Me costó un poquito de trabajo, pero bueno, le tienen que empujar un poquito para que quede bien cerradita esta puerta. Pero bueno, se ven muy bonitas estas lamparitas para poner nuestras velitas. Que bueno, igual le ponemos unas flores de Nochebuena y ya se ven muchísimo más navideñas. Y bueno, si buscas algo clásico, pues también están estas en color rojo. Vean nada más, están preciosas también. Y están en un precio de $149 pesos. Por acá enfrente, vean nada más que maravilla, están unos pequeños santacloses preciosos, tipo gnomos. Ya ven que está muy de moda esta tendencia de gnomos navideños. Aquí están. Yo pensé que se colgaban, no tienen como tal un listoncito. Son más bien como para decorar o ponerlos ahí cerquita del árbol. En $99 pesos. Y por acá tenemos estos renos que están preciosos. Vean nada más sus patas. Siempre están bien detallados todos estos peluches en $399 pesos. Acá junto están estas cajitas que podemos meter galletas. Son de color rojo, vienen con florecitas. Y bueno, a lo mejor si hacemos unas galletas, podemos acá regalarlas. ¿Qué más podríamos meter? Pues es tal cual, una cajita nada más para guardar cosas en $199 pesos. Nos lo recomiendan como para meter galletas. Vean qué belleza están estos tapetes navideños. Estos son unos pinos. Por acá mi preferido, estos nomos navideños. Que están preciosos, se me hacen muy originales. Son tapetes grandes. Este es un tapete un poquito más chiquito. Pues con algunas decoraciones con rojo. Tienen un precio de $299 pesos. Los tapetes de nomos y de pinos tienen un descuento hasta el 31 de diciembre. El de los nomos sale en $349 pesos. Y el de los pinos sale en $279 pesos. Velas aromáticas de 5 especies. Entre ellas jengibre, cardamomo, clavo, canela y no es moscada. Dice que dura hasta 25 horas en $79 pesos. Y bueno, también lo bonito de estas velas es que cuando se te acabe, pues también te puedes servir de portabelas. Entonces, está preciosa, tiene doble uso. Ahora sí, vamos a entrar a la tienda. Empezamos con decoraciones. Acá está este árbol. Esta macetita que se me hace una muy buena idea para ponerla cerca de un escritorio, una repisa. El pinito es artificial. Ahorita vamos a ver estas decoraciones. Y ya más adelante vamos a ir viendo los precios. Primero, quisiera que veamos cómo decoraron aquí este árbol. Está esta esferita de papel. Estas también son como unas guirnaldas hechas también a mano. Esferitas rojas. Hasta arriba con su estrella dorada. Es una idea que nos dan para decorar este árbol. Por acá también, pues ya saben que todo es temático. Servilletero verde en $29 pesos. Las servilletas rojas con flores. Vean, les voy a sacar esta. Que incluso, vean nada más, qué bonita. Para tu Navidad roja, Navidad blanca. También está esta vajilla en color blanco con una pequeña línea verde. Si quieres tu Navidad blanca con un toque verde, pues también es una buena opción. Y que bueno, nos van a servir todo el año. No solamente ahorita en la Navidad. También están estas jarras en $399 pesos. También venden este papel navideño para que podamos envolver nuestros regalos. Les voy mostrando algunos de los diseños que tienen por acá. Están en $25 pesos estos rollos. Este es idéntico al de las servilletas. Igual, si quieren combinar, bueno, pues ponen sus regalos. Tienen sus servilletas. Hay también de rayitas rojo con blanco. Hay dos modelos. Este que viene con rayas un poquito más delgadas o más gruesas. Dependiendo de cómo lo quieran ver el rojo. Y este como que vienen más equilibradas todas las líneas. Y aquí están otros que son paquetitos ya, pero de dos rollos. En $49 pesos les voy mostrando los colores que tienen. Este, por ejemplo, tiene pajaritos. Aquí están también algunos regalitos. Se me hace más como para temática de bosque. Le vendría muy bien este papel. Este en color café con rayas, hojas. También creo que le quedaría bien a la tendencia de bosque. Por acá este paquete ya viene con tres rollos diferentes. En $69 pesos. Este, por ejemplo, tiene en color verde también con algunas hojas, estrellitas. Para personalizar tus regalos, ponerle para quién es y de quién es, también están estas etiquetas muy bonitas para que le pongamos ese detallito, ese mensaje al regalito. O también están estas que solamente son en color rojo. Tienen 50 etiquetas en $19 pesos. En $79 pesos están estos pinitos preciosos que a mí se me antojan como para decorar una casita que tiene mi hija de muñecas. Bueno, pues se verían muy bonitos porque son chiquitos y decoran también bonito. Por acá arriba tenemos esta estrella en $149 pesos. Acá abajo es donde podemos tomar estas estrellas. Por acá arriba tenemos este que dice que es un colgante en $799 pesos. Más adelante lo vamos a ver. Vean, así es como se vería ya colgadito. Portabelas en color blanco en $79 pesos. Y estas que están por acá me encantaron. Son unas velas con forma de manzana. Su olor es de manzana, vainilla y canela. Dura aproximadamente 24 horas. Una vez que la apagas la tapas y te va a durar por más tiempo el olor. Y bueno, también puedes ocupar este como botecito cuando se acabe tu vela para guardar cosas pequeñas. Y bueno, dicen que es de prosperidad poner manzanas en año nuevo. Hay en color rojo, en color dorado. En $149 pesos. En $99 pesos está esta otra opción de un botecito rojo con un corazón. Aunque también igual hasta para el 14 de febrero no sirve. $149 pesos esta vela verde. Y esta otra con una tapita o en frasquito vela roja en $149 pesos. Ya saben que aquí en Ikea hay una gran cantidad de velas. Todas preciosas. Por aquí abajo son unas etiquetitas como un tipo de cinta diurex. Pero bueno, viene decorada. Por acá les voy a mostrar. Esta se ve mejor. No la encontraba. Pero aquí se ve la cintita que viene decorada. Entonces en lugar de poner diurex pones esta cintita. Está en $25 pesos. Este paquetito de tres flores tipo nochebuena en $49 pesos. Por acá tenemos estas decoraciones que son de pajaritos. Son de papel. Entonces ustedes lo van a terminar de armar. Para poner en el arbolito. Tal vez decoración o tendencia de bosque. Por acá están estos otros colgantes de $799 pesos. Ahorita espero que lo podamos ver en la tienda ya colgadito. Para ver cómo se ve. Estos tres arbolitos que habíamos visto. Que les digo que lo quiero para la casita de juguete de mi hija. En $99 pesos. Estas velas de corazón. Y bueno esto es lo que habíamos visto. Para que ustedes sepan dónde encontrar las cosas. Lo bueno es que ahorita en Ikea Puebla. Pues entras y luego luego está todo lo de navidad. Algunas cosas sí tienen que caminar. Porque encontré unos gnomos. Pero estaban muchísimo más metiditos en la tienda. Pero en esencia todo lo nuevo está acá adelante. Estas bolsitas. El paquete trae 25 bolsas en $129 pesos. O también están estas de $49 pesos con 12 piezas. Estas otras bolsas también tienen 12 piezas en $59 pesos. Son un poco más grandes. Acá tenemos este calendario de adviento. Que es de papel. Ustedes lo van a ir pues armando. Y lo más divertido es que va a ser personalizado. Porque ustedes van a poner las sorpresitas que le quieran dar a esa persona. O bueno pues ir disfrutando ustedes mismos. Tiene 24 de estas cajitas en $499 pesos. Es como una villita. Viene con casita, Santa Claus. Por acá también tenemos estas coronas. Se las muestro para que la puedan ver mejor. Mide 45 centímetros. Igual le pueden agregar esas flores de nochebuena. O bueno dejarla así. También podría ser otra opción. En $249 pesos. Y bueno por aquí abajo está el calendario de adviento. Que igual nos va a servir para decorar. Porque les digo que es como una villita. Y bueno está muy divertido también. Algo diferente, original. Ya saben que me encantan los cascabeles. Pues aquí está esta corona con cascabeles en $349 pesos. En color dorado. Estas cintitas te ayudan para pues envolver tus regalos. En $39 pesos. Por acá tenemos estas nochebuenas en color blanco. En $199 pesos. Y la maceta en $49 pesos. Estas son unas nochebuenas en color rojo. Artificiales. Por acá esta macetita de pinito en $49 pesos. También es artificial. Se ve muy bonita también. Y la nochebuena está en $49 pesos. Acá abajo encuentran las nochebuenas. Y estos pinitos en $99 pesos. Estrellas para el arbolito en $99 pesos. No vi en la tienda esta decoración. Pero se me hace buenísima para todos aquellos que tienen poco espacio. O no quieren poner el árbol como tal. Pues es una decoración de un arbolito. Ustedes pueden colgar ahí esferas, fotos. Está padrísimo. En $249 pesos. Otra estrella más para el pico de nuestro árbol. En $149 pesos. Macetitas rojas con un corazón. En $29 pesos. Acá abajo pueden encontrar las macetas. Y las nochebuenas blancas. Que hace rato les enseñé. Por acá tenemos este pie de árbol. O faldón del árbol. En $999 pesos. Que a mí se me hace buenísimo. Como para, no sé, la temática de bosque. Le vendría padrísimo. Y bueno, así es como se vería. Este año siento que hay más decoraciones navideñas que el año pasado. Hay muchísimas esferas hermosas. Por ejemplo, estas son transparentes. Por acá están estos gnomos. Pues tipo Santa Claus. Estas como llamas de la tendencia del sur. Estos tipo hielos. La verdad es que hay muchísimas esferas aquí en Ikea. Diferentes a lo típico. Algunas y clásicas. Como por ejemplo estas rojas. Las azules. Arriba están las estrellas que hace rato les enseñé. Pero bueno, ya acá puestas en el arbolito se ven diferentes. Les voy mostrando todas estas esferas. Que es un poquito más clásico este árbol. Con esferas rojas, doradas. Este por ejemplo viene con gnomos. Alguna tendencia más tipo del sur. Con estas esferitas que son como tipo mimbre. Esta como llama. Por acá tenemos esta que me encantó. Vean, es como un pajarito en color rojo con negro. Esta esfera de pajarito con su regalito. Esfera de coronita. Por acá tenemos esta esfera de gatito. Preciosa para todos los que les encantan los gatos. Pues están bellísimas estas esferas. Estas lámparas de tipo estrella. También se ven muy bonitas. Y bueno, los arbolitos también los venden. Hay de $1,499 pesos. Y de $2,999 pesos. Son artificiales. Son los que ahorita acabamos de ver. Aquí les muestro la gran cantidad de esferas que hay. Están preciosas. Por ejemplo, estas son de manzanas. En $149 pesos. Y son cuatro de estas esferitas. Estas también me encantaron. Son cuatro diferentes. En rojo, verde, blanco. Vean esta belleza en color rosa. En $149 pesos las cuatro esferitas. Esferitas con arbolito de navidad. En $199 pesos las tres esferas. ¿Y qué tal estas que son transparentes? También en $199 pesos las tres esferas. Estas me encantaron que son en forma de estalactitas. $199 pesos por seis esferas. Esferas de figuras. Por ejemplo, está este arbolito. Este lo veía como llama, pero veo que tiene cuernos. Díganme que es un pajarito con regalo. Y trineos con regalos en $299 pesos. Las cuatro esferas, aunque bueno, a lo mejor sí están un poco caras. Por ser nada más cuatro. Pero bueno, es algo diferente, original, si eso es lo que quieren. Por acá abajo van a encontrar todas las cajas de las esferas que les acabo de enseñar. Quería pues que las vieran en vivo los detalles. Y ya saben que al final les voy mostrando dónde están las cajitas. Y bueno, para que ustedes vengan, escojan estas esferas. Igual sirven perfecto estas esferitas como para árboles chiquitos. Que van a estar en tu escritorio. Algo más personalizado. Por acá también tienen sus paquetes de esferas de colores. Por ejemplo, están estas que son esferas en color dorado. Son 20 piezas en $199 pesos. Cada una te viene saliendo aproximadamente en $10 pesos. Acá arriba tenemos estos otros paquetes de esferas doradas con diferentes texturas. Son 24 piezas por $349 pesos. Cada una te viene saliendo aproximadamente en $14 pesos. Estas esferas me encantaron. Se me hacen súper originales. Son de gatito, pajarito y ratoncito. Que bueno, el ratón me recuerda muchísimo al cascanuece. Son 3 esferas en $249 pesos. Estas por ejemplo son de diferentes colores. Diferentes texturas. Un poquito gorditas, flaquitas. Son en total 12 esferas en $199 pesos. Y de esferas rojas, 25 piezas en $199 pesos. Están aproximadamente en $8 pesos cada una. Estas esferas están en $249 pesos. Las 4. Les voy mostrando los colores. Verde, naranja, rosa y blanco. Estas por ejemplo están preciosas de estrellitas. Estas pues digamos como de foquitos. Yo le veo cara de foquitos. También en el paquete van a venir estas rojas. Estos tonos de azules. Estos que son pues como corazones rojos. Están preciosas. Son 20 piezas en $199 pesos. Más esferas rojas, $349 pesos por 20 esferas. Si los elfos ayudantes de santas llegan este 1 de diciembre a tu casa. Pues está este paquete padrísimo, $199 pesos con su arbolito, puerta, buzón y esta pequeña mesita para los elfos. En $199 pesos. Esferas que son de angelito y este pues no estoy segura, me parece que un caballito. En $149 pesos. Estrellas también en $149 pesos para ponerlas en el árbol. Estos colgantes de corazón, corona, estrellita en $99 pesos. Así es como se vería. Lo pueden poner en un arbolito chiquito y entonces quedan perfecto de tamaño. Y aquí están las esferitas rojas ya puestas para que vean cómo se ve este arbolito. Vean esta belleza, no las vimos allá atrás. Ahorita veo si están por allá aforita puestas. Creo que acá en el arbolito están. Son de honguito, vean qué belleza para todos aquellos que quieren poner Navidad de bosque en $199 pesos. Este monito precioso, icónico de Ikea con su gorrito. Acá están, vean nada más qué bonito se ven estos hongos. En el arbolito también están estos corazones de papel que ahorita vamos a seguir viendo. Estos son los que vimos hace ratito que les digo que no estoy segura si es un caballito. Bueno, pues aquí están estas decoraciones. Este arbolito que hace rato también vimos la caja. Bueno, pues si tú quieres algo diferente está este árbol que no es lo clásico, un poco minimalista. Le cuelgas unas esferas y se ve también muy bonito, muy original. La corona de cascabeles que vimos hace rato. Acá está en color dorado. Esferas de gnomos en $249 pesos. Dos esferitas de gnomos. Esferas que contienen 20 piezas, $349 pesos en color rojo, verdes y blancos. Por acá abajo las pueden encontrar. Esferas plateadas, 24 piezas en $349 pesos, diferentes texturas. Paquete de dos toallas para la cocina en $129 pesos. Servilleteros en $29 pesos en color verde. Servilletas de papel en color rojo en $49 pesos, tiene 30 piezas. O están estas servilletas un poco más pequeñas, $25 pesos, 30 piezas. También tienen estos moldes de papel para hacer los cupcakes. Están en $39 pesos, 65 piezas. Tazón verde de 25 centímetros en $399 pesos. En $79 pesos están estas velas con el vasito verde, también hay en color rojo. Las jarras que vimos hace ratito en $399 pesos. En $89 pesos las tazas, que bueno, le hacen un juego perfecto. En $69 pesos estos platitos que te sirven para poner algún tip, una salsita. Estos frascos con tapa, padrísimos para guardar algo pequeñito. Son tres piezas en $199 pesos. Por acá abajo, en $79 pesos, esta pareja de espátulas en color rojo, para estar muy a la moda con la tendencia navideña. Moldes para hacer postres de 24 centímetros en $349 pesos. En color rojo está precioso. Manteles navideños en $49 pesos. Cortadores de galletas son cinco. Por acá está este arbolito de navidad, también hay de duendecito. Vean por aquí está, muy bonito este duendecito. Y también hay de corazón. En total son cinco cortadores en $79 pesos. Por acá está la cajita que ya vi, no es un caballo ni una llama. Se me hace que es como un tipo cabrita, también viene con un cortador de estrella. Acá se ven mejor los capacillos navideños, $39 pesos. Botellas en $49 pesos como para guardar la leche o cualquier líquido que tú quieras. También están estos transparentes con una flor roja. En $79 pesos. Latas con tapa son estas tres, la roja, la verde y esta con tapa amarilla. En $199 pesos el juego de las tres. Paquete de dos latas con tapa en $149 pesos. Es esta color mostaza con su tapa color roja. Y por acá arriba está esta que es con su tapita azul. Están en un precio de $149 pesos. Quirnaldas de papel con estrellitas. También venden pues todas estas bolsitas para que podamos meter nuestros regalitos. Esta viene con algunos motivos del bosque, hojas verdes. Esta, bueno, la misma temática de flores con fondo rojo. Cajitas hermosas en $149 pesos ya para meter tu regalito. Por acá tenemos gorritos navideños como el que tenía pues el muñequito en $49 pesos. Botas navideñas en $249 pesos. En $39 pesos están estas bolsitas. Vienen con paquete de dos bolsas para guardar los regalitos. O también están estas otras, otro diseño para meter tus vinos. También son dos bolsitas por $39 pesos. Estas por ejemplo son unas esferitas de papel, de corazones, campanas en $99 pesos. Por acá los corazones que vimos en $19 pesos, 6 piezas. Pinitos artificiales en $299 pesos. Bolsas rojas navideñas tiene un total de dos piezas por $49 pesos. Paquete de dos rollos navideños por $49 pesos. Vamos a ir viendo las decoraciones que tienen aquí en Ikea. Nos pusieron esta guirnalda como en esta cocina en cual puede ser una terraza en un patio. Este reino está padrísimo para los niños en $899 pesos hasta el 15 de noviembre. Por acá también están estas latas que le podemos poner algo, tal vez algunos juegos. Pudiera ser que guardemos ahí juegos dulces. Arriba están las coronas y le pusieron esas nochebuenas que les decía. Igual le pueden poner pues unas luces LED y también les queda muy bonita esta decoración. Acá pusieron estas coronas juntas. Pero bueno, pueden ser separadas también. Botitas, que vimos las botitas también navideñas. Acá están colgadas en esta sala. Por acá pusieron su arbolito con esferas rojas. Este peluche de Nomo en $399 pesos. Estos están un poquito más adentro de la tienda. Ahorita pasamos y los vemos a todos juntos. Decoración de la mesa navideña. Por acá está esta idea de poner las nochebuenas, los pinitos, como para dar un toque más natural. Si no tienes tiempo de cuidar las plantas, pues es una muy bonita opción. Las guirnaldas de papel también las pusieron aquí encima de este mueble. Allá arriba hay otro Nomo un poquito más chiquito. Para los que su tendencia navideña es verde, pues están estos Nomos o si se te antojan y te gustan estos Nomos verdes, también están muy bonitos en $199 pesos. En $399 pesos aquí están estos Nomos, mucho más grandes que los que vimos hace ratito, en color rojo. Otro arbolito que nos dan ideas de cómo decorarlo. Acá está también la corona. Por acá está la portita del Elfo. Pusieron su arbolito adentro de esta puertita. Velas aromáticas, el pinito. Nochebuenas en $199 pesos. Estrellas colgantes de diferentes modelos. Les voy mostrando los diseños. Los invito a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy como arroba compras efectivas en TikTok y en Facebook. En Instagram estoy como arroba compras punto efectivas. Y bueno, estamos terminando nuestro recorrido. Espero lo hayan disfrutado como yo, que se hayan llenado de ideas para decorar en esta Navidad. Recuerden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que les avise cuando subo nuevos videos. Compartan con los amigos. Denle like. Cuéntenme algo. Y nos vemos pronto.